Baila conmigo hoy ¿Qué fantasía tengo yo? Amar de compasión Yo quiero tu calor Ven y baila conmigo Como buenos amigos Tu libertad me sobra Me tiras fuera de sombra Ven y baila conmigo Me gusta estar contigo Tu voz tan grande Y tu voz tan diferente No, no, no No quiero que mi roca no Se pierda por una pasión Ven y baila conmigo No, no, no No quiero que mi roca no Se pierda por una pasión Me siento alegre cuando estás contigo Ven y baila conmigo Baila conmigo hoy Que se no enciende el corazón Si no bailas conmigo amor Se apaga la ilusión Ven y baila conmigo Como buenos amigos Tu libertad me sobra Tu libertad me asombra Me tiras buenas ondas Ven y baila conmigo Me gusta estar contigo Uh, uh, uh Tu forma tan rebelde Nos hace diferentes No, no, no No quiero que mi roca no Se pierda por una pasión Ven y baila conmigo Ven y baila conmigo No, no, no No quiero que mi roca no Se pierda por una pasión Ven y baila conmigo No, no, no No quiero que mi roca no Se pierda por una pasión Ven y baila conmigo Ven y baila conmigo No, no, no No quiero que mi roca no Se pierda por una pasión Ven y baila conmigo